A partir de ahora, vuelve a cantar La Calandria, con Mario Alarcón Muñiz, la música popular y los poetas entrerrianos, hasta las 20 en la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola, ñan de gente porá. La Calandria es el título de nuestro programa, que ya es casi, entiendo, un clásico de la radiofonía provincial, porque se ha difundido bastante desde hace tiempo. En el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, está saliendo al aire desde el 7 de abril, todos los días, de lunes a viernes, a la hora 19. Pero ya es un clásico, digo, porque tiene antigüedad. Comenzó allá por el año 92 en el ET14 de Paraná. Después, en el año 95, pasamos a la televisión de Paraná y Santa Fe. En el año 2000, volvimos a el ET14 hasta el 31 de diciembre pasado. Dejamos el programa en esa oportunidad y ahora, por invitación del director del sistema integrado de radios, Aldo Rodman, reanudamos este ciclo, que me ha producido muchísimas satisfacciones en lo que va de su desarrollo. Cierto es que es corto, pero por la gran adhesión de la audiencia. Realmente es sorprendente cómo se escucha el sistema integrado de radios de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. Y además, esto ha traído, como consecuencia del largo periodo que ha estado vigente la calandria en el aire entrerriano, que muchísimas radios, hay 2 AM y 18 FM, se hayan también incorporado al programa, de modo que estamos saliendo todos los días por 23 radios al mismo tiempo, lo cual nos permite cubrir todo el territorio provincial. Inclusive por ahí hay algunos contactos de Santa Fe que quieren incorporarse a la red, de modo que vamos a seguir avanzando, si Dios quiere. Es un programa de cultura regional, esto no significa una limitación, porque también abordamos otros temas relacionados con la cultura nacional o latinoamericana, pero fundamentalmente de nuestra cultura regional. Lo cierto es que ese es el centro del programa, con un soporte musical que es también de nuestra música regional. El aporte musical que en la radio de la actualidad, no digo en la radio de la UNERA en general, en nuestra radio nacional, en la radio de nuestro país, está faltando. Hay más conversación que música. Y nosotros tratamos de ser equilibrados. Tanto la charla como la música tienen su valor. La banda roja, la encenada, un tema de Eduardo Retamar, en el comienzo de nuestro programa de hoy. Particularmente en la música de nuestra región, de nuestra provincia, con los intérpretes provinciales de la chamarrita, del chamamé. En nuestra región, los intérpretes chamaméceros en su gran mayoría forman parte de la programación musical. Pero también hay otros géneros musicales que son de nuestro país, que se están perdiendo en cuanto a difusión se refiere, pero en los cuales nosotros insistimos. Hablamos de la samba, la chacarera, el estilo. En fin, todo lo que hacen de nuestra música nacional. Y los grandes intérpretes latinoamericanos que también tienen su lugar. Porque queremos incorporarlos a este mensaje cotidiano de todos los atardeceres entrerrianos que es la calandria. Para mí ha sido una gran satisfacción. Primero, una gran oportunidad la que me brindó el sistema integrado de radios de la UNER. Y después una gran satisfacción poder integrar este equipo de trabajo en una radio nueva, porque recién está comenzando a hacer sus primeros pasos. Y uno tiene alguna experiencia en esto. Ha andado por radios de nuestra provincia y de nuestro país. Y puede decir que algo puede aportar quizá para que esta sea realmente la radio que refleje no solamente la actividad universitaria, sino la vida de Entre Ríos en todos sus aspectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!